¿La personalidad nace o se hace? Yo creo que ya naces con tu personalidad. Y se debe formar en el vientre materno. Para que te des una idea, nosotros percibimos más de 11 millones de bits de información a través de los ojos, el tacto, la vista, el gusto. ¿Cuántos crees que procesamos conscientemente según Joe Dispenza? 50. Lo más rico del enneagrama, o sea, sí, conocerte, porque si no sabes quién eres, no sabes cómo llegarle al mundo. Pero, por supuesto, mejoran las relaciones de pareja. El cerebro es bien flojo. Lo que quiere es tener razón. El cerebro es bien flojo. Sí, o sea, no es que creemos que el cerebro es inteligente, no. En esencia, cada persona es única y es repetible. A partir de ahora, te quiero invitar a que cada que prendas una vela te acuerdes de mí. Porque sabes, cada vez que hay la luz de una vela en tu vida, es porque hay una intención. Hoy, quiero darte las gracias a ti que me has acompañado en este nuevo reto llamado Y ahora, ¿cómo se le hace? Que me ha permitido cambiar el rumbo y dar redirección a mi vida. Es emocionante pensar que nuestras historias y consejos han resonado en corazones de diferentes culturas y lugares del mundo en esta etapa tan importante de nuestra vida. Sigue siendo parte de esta emocionante aventura. Hola, familia. Estamos en un podcast más de Y ahora, ¿cómo se le hace? Y les quiero platicar que ya ven que en mi vida llegan estas diosidencias maravillosas cuando tu emoción se enfoca. ¿Y saben algo? Me llegó de verdad como una gracia divina el tener el episodio del día de hoy. Estamos aquí gracias a unos primos hermosos que adoro con toda mi alma, a Rosa María y a Rafael, que ellos conocían a nuestra invitada de honor del día de hoy y le platicaron del proyecto y ella inmediatamente confió y estamos aquí. Pero no saben, en verdad no saben la personalidad tan hermosa que tenemos aquí con nosotros. Les voy a platicar primero de ella antes de darles su nombre. Fíjense bien. Ella es conferenciante internacional, consultora, coach, profesora profesional de Enneagrama, autora del libro Transforma tu vida con el Enneagrama. Lo que crees te crea. Me imagino que ya están sabiendo por dónde voy. Ella es creadora del sistema de diseño de vida, un programa que integra coaching, neurociencia, y Enneagrama para el diseño de una vida balanceada. Es profesora acreditada y miembro profesional de la Asociación Internacional de Enneagramas desde el 2012 y miembro senior de Enneagrama Business Network, la mayor red de consultores de Enneagrama en el mundo. Lleva 10 años al aire con 180 mil radioescuchas en MBS Radio 102.5 de la Ciudad de México y tiene más de 500 episodios de podcast en todas las plataformas digitales como Spotify, Himalaya, Apple Music, entre otras. Estamos con Adelaida Harrison en su casa. Hola, Adelaida. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Es un placer que estés aquí conmigo, que estén todos el equipo y estar con tu público. Pues estoy encantada de estar aquí porque fíjate que tengo una amiga, bueno, hay varias personas que me habían platicado, me han platicado del Enneagrama. Una amiga en particular que tiene mucha ley en todo esto, pero sí es algo que siempre me había como cuestionado, cultivado, cuestionado en el sentido de ¿de qué se trata el Enneagrama? Entonces me gustaría que nos platiques, bueno, primero por qué estás con este rollo y luego que nos platiques qué es el Enneagrama. Pues mira, estoy en este rollo por casualidad, como todo lo que sucede en la vida o diosidencia, como quieras llamarlo. Me invitaron unas amigas a un curso de Enneagrama y dije, no, gracias, soy católica, yo eso no le hago. ¡Soy católica! Te lo juro, yo dije, ¿qué es esto? Es esotérico, suena raro. Es un nombre raro. Entonces, bueno, lo primero que quiero decirte es que Enneagrama viene de Enea, del griego, Enea es nueve y grama figura. Es una figura de nueve puntas, pero suena raro. Entonces empecemos por ahí, no tiene nada esotérico, no tiene nada que ver con numerología, ni astrología, ni New Age, ni nada de eso. De hecho, los maestros espirituales del cristianismo primitivo y de los judíos primitivos, año 300, son como los orígenes del Enneagrama. Lo usaban para ayudar a las personas a encontrarse. El primer antecedente lo tenemos con Ramón Lul, que es un monje beato que vivió en Mallorca en el siglo XIV y dibujó el primer Enneagrama. Entonces no es esotérico, no es New Age, porque tiene muchos años y es de la tradición más bien judio-cristiana. Entonces, porque hay que aclararlo, a mí era una duda que me surgía y siempre lo digo. Lo segundo es que Claudio Naranjo, que fue un gestaltista chileno, es el primero que hace una sistematización de lo que se decía de los caracteres. Ajá. Y la empezó a sistematizar, hizo entrevistas a mucha gente y la asoció con el DSM-III que tenemos en psicología. Entonces, realmente es como ya científico y sistemático, gracias a Claudio Naranjo. Eso fue en el año 70, en 1970. Y, perdón, ¿pero qué es el DSM-III? El DSM-III es como un manual de enfermedades psicológicas y patologías. Ok. Que yo no sé mucho, pero yo no soy psicóloga, yo soy química. Ajá. Que aprendí enneagrama. Pero ahí están descritas ciertas, ¿cómo le llaman? Trastornos de la personalidad. Ok. Y cada personalidad tiene una tendencia a un trastorno. Y este cuate hizo eso. O sea, la verdad es que a partir de 1970 empieza el enneagrama que conocemos hoy, que es el enneagrama de las personalidades. Ok. Y al final lo que describe el enneagrama son nueve modelitos de ego. Nueve modelitos de ego. Exacto. ¿Qué es el ego? Mira, el ego, yo estudié una maestría en neurociencias cognitivas. Todo es la percepción. O sea, por eso lo que crees te crea. Porque tu cerebro se enfoca y pone atención en aquello que le interesa y deja fuera toda la demás información. Para que te des una idea, nosotros percibimos más de 11 millones de bits de información a través de los ojos, el tacto, la vista, el gusto. ¿Cuántos crees que procesamos conscientemente según Joe Dispenza? 50. Wow. Entonces, claro, el ego decide a qué le pone atención para que sobreviva, porque el trabajo del ego es mantenernos vivos cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida. Es el piloto automático. Ese que todos tenemos, que cuando estás mareado, estás triste, estás deprimido, te lleva por la vida y hace que sobrevivas. El ego es eso, un mecanismo que te ayuda a sobrevivir, a quedar bien. También, automáticamente haces lo que no quieres hacer, dices lo que no debiste decir, pero te sale de manera natural. Eso se formó a los 7 años. Entonces, haz de cuenta que esa estrategia funcionó en tu familia, funcionó con tus amigos, con tus papás. Y lo que hace el cerebro, el cerebro es bien flojo, lo que quiere es tener razón. El cerebro es bien flojo, es cierto. O sea, no es que creemos que el cerebro es inteligente, no. Al cerebro hay que decirle qué hacer, porque si no es como una computadora. Si no la sabes usar, no te sirve para nada. Más que para mantenerte donde estás. ¿Qué parte de la supervivencia es que estés en la zona de confort? Pero la zona de confort es la más incómoda que existe. Entonces, el ego, su trabajo es mantenerte en esa zona de seguridad. Para que no te pase nada y no te mueras, si tus genes pasan a la siguiente generación, sin pena ni gloria. Entonces, la felicidad y el bienestar, ese sí nos toca a nosotros. Que esa es la conciencia. Empezar a darte cuenta que tu vida puede ser diferente. Creo que eso es lo primero que a mí nunca se me ocurrió. Que podía hacer las cosas diferentes. Mi primera clase de enneagrama llegué. Te digo que fue al chisme con mis amigas. Fuiéns a desayunar. Dije, bueno, voy a ver de qué se trata, porque estuvo rico los chilaquiles. Y luego a la clase de enneagrama con Andrea, que hoy es mi socia, Andrea Vargas. Entonces, bueno, llego y mi maestra nos pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres en la vida? No sé, empezó a hablar de las personas. Una vez dije, ¿esta mujer por qué me conoce? ¿Cómo sabe lo que ni mi marido sabe de mí? O sea, impresionante. Me leía, decía, dices que sí cuando quieres decir que no, no te atreves a decir que estás enojada, etcétera. Dije, ¿me leyó? Claro. Me encantó, me enganché. Tomé todos los cursos de enneagrama con ella. Y después ya me fui a certificar. Y empezamos el radio. Y empezamos a trabajar en empresas juntas. Pues llevamos ya 15 años en este tema. Esto está increíble. Te cambia la vida. Te cambia la percepción que tienes de ti. Entiendes lo que hacen los demás. Creo que la frase que mis alumnos más se llevan siempre y me dicen, lo más valioso es que no es personal, es personalidad. Entonces, que te dejas de tomar personal las cosas porque dices, ay, es que es cuatro. Ay, es seis. Ah, bueno, ya no me lo tomo personal. Es su ego el que está haciendo sus malabares, pero yo decido no tomármelo personal. Entonces, empiezas a tener felicidad, tranquilidad. Vives más sano. Claro. Y sabes que aprendes a tratar a la gente. Porque si ya sabes la personalidad del otro, también te relacionas mucho mejor. Porque ya sabes cómo hablar, qué pedirle, cómo decirle las cosas. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer tu typing, si se puede. Ay, híjole, qué susto. Porque una vez que entiendes, de verdad, tú, para empezar, te empiezas a ver y dices, puedo hacer algo diferente. O sea, hacer conciencia te ayuda. Tu cerebro es rápido en eso. Te digo que es flojo. Entonces, siempre quiere la mejor solución al menor costo. Si de alguna manera te das chance de cuestionarte si esto me está funcionando y dices, no, el cerebro busca algo que sí funcione. Y se actualizan las creencias, se actualiza tu mentalidad. Y entonces tu punto de referencia empieza a ser otro. Y entonces empiezas a vivir más contenta, más plena, más feliz. Y eso es padrísimo. Pero hay un punto de luz que me encanta. O sea, el cerebro es flojo, pero también cuando ve que hay algo padre, lo toma y empieza a transformar estas creencias. Ah, claro. Porque otra cosa que le gusta es resolver. O sea, no se queda con la inquietud. La incertidumbre del ser humano no podemos con ella. Tenemos que decidir rápido. Entonces, el problema es que cuando no tienes una pregunta, pues no hay respuesta. Vas en piloto automático. Entonces, lo primero que podemos hacer para cambiar nuestra vida hoy es preguntar. ¿Hay otra manera de ver la vida? ¿Hay otra manera de ver esto? ¿Hay otra manera de analizar lo que me dijo mi suegra, mi vecina? Y tú puedes decidir si te lo tomas personal. Lo dices, ay, su personalidad. Eso ya te cambió la vida. Porque tienes el poder de decidir sobre tu vida. Entonces, bueno, creo que eso ya es básico. Es padrísimo. Y tú hablas de que hay un objeto con nueve picos. Sí. Que son las nueve personalidades. A ver, platícanos cómo identifican estas nueve personalidades. Pues mira, si quieres las vamos describiendo. Sí. Te voy a contar. Aquí en mis siete es el inquieto. Por eso se cae. Me lo regaló una alumna. Pero bueno, la estrella tiene nueve picos, como ves. Ninguna personalidad es mejor que otra. Tiene número. Hay maestros que les ponen adjetivos y demás. Pero bueno, empecemos por el uno. El uno es el que le conocemos como el reformador. Son personas que creen que tienen que ser perfectos para sobrevivir. Esa creencia genera todo lo que haces en la vida. Entonces, siempre están buscando mejorar el mundo, hacerlo correcto. Son éticos, son personas muy estructuradas. Pueden ser moralistas. Y como siempre, tu virtud puede ser tu defecto. O sea, en un inicio, su interés es hacer las cosas bien, mejorar el mundo. Pero cuando exageran, se vuelven los policías de todo el mundo. O sea, están marcando el error. Empiezan a ver lo que está mal. Ponen atención solo en lo que está mal para corregirlo. En vez de cómo puedes hacer las cosas mejores. Que si te fijas, es un cambio de foco muy pequeño, pero te hace toda la diferencia. No, hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Porque te puedes volver el supervisor de la familia, el juez, el que critica, el que señala. Entonces, puedes caer muy mal. Y si te das cuenta que realmente lo que tienes adentro es que crees, te da miedo no ser perfecto y ser corrupto o ser malo. Entonces, es contigo. Cuando tú te aceptas. Y hay un mantra buenísimo. Es, así es y así puede ser. Y entonces, sueltas, dejas de cargar al mundo, disfrutas tu vida. Y aceptarte perfectamente imperfecto es lo que tiene que hacer el uno. Ok, qué interesante. Te queda claro. Porque me dijiste antes de entrar al podcast que es complicado. Y no quiero que quede claro. Entonces, por favor, párame. No, yo te voy a parar. Te lo prometo. Porque yo lo que quiero es que, así como yo voy a salir de este episodio, conociendo lo que es el enneagrama, pues me interesa, obviamente. Yo por eso te voy a parar. Porque si hay algo que no logro entender, te diré, a ver, y esto por, para, ¿no? Sale. No te preocupes, que así lo voy a hacer. Bueno, vamos con la segunda. Haz de cuenta que es la estrategia que usaste cuando eras niño que te funcionó. Por ejemplo, al niño uno, le funcionó ser bueno, le funcionó ser lindo, ser educado. Y qué sucedió en su familia, a su mamá. Ay, mi hijito, qué bueno que eres así, que no tengo que pelearme para que hagas la tarea. Ay, qué bueno. Entonces, si la etiqueta te la pusiste tú, te la refuerza toda la familia. Y en la escuela, en la misa, ay, qué bueno que eres tan ordenado. Copian a Pepito. Sus apuntes son perfectos. Y el pobre Pepito ya no se puede atrever a equivocarse. Claro, cierto. Tienes un papel que jugar. Sí, cierto. Y así te van programando. Sí, sí. Bueno, entonces, por eso lo que crees te crea. Crees que tienes que ser perfecto. Entonces, ahí vas por la vida luchando con algo que es absurdo. Nunca vas a ser perfecto. Entonces, pobre Pepito sufre porque no es perfecto. Claro. ¿Ok? Vamos con la dos. La personalidad dos la conocemos como la colaboradora. Entonces, esta personalidad, Pepito o Laurita, decidió que tenía que ser ayudadora. Porque si me quiero, o sea, si me hago necesaria para los demás, me van a querer. Y entonces, así garantiza su supervivencia. Fíjate, es un mecanismo de supervivencia. Sí, está grueso. Pero entonces, esta pobre Laurita, pues va por la vida ayudando a todo mundo, viendo las necesidades de todo mundo. Es monísima, pero se desgasta y no ve sus necesidades. Entonces, va por la vida viendo necesidades para que después vean las mías. Cuando eres niña, funciona. Porque tienes siete años, te tienen que cuidar. Pero cuando tienes 40 años, ¿por qué vas a cuidar a todo mundo para ver si en algún momento alguien te cuida a ti? ¡Ay, claro! Entonces, es una pregunta. ¿Es funcional que hoy cuides a todo el mundo? Y son esas personas que llevan al cine a la abuelita, pero luego van y le hacen la cena a la amiga que está sola. Y pobre, invito al señor que vive solo acá y le llevo comida al otro. Y se desgastan horriblemente. Digo, está padre que lo hagas, pero cuídate tú primero. Sí, sí. Como los aviones. Primero tú mascarilla, luego las de los demás. Entonces, bueno, aquí es un poco el mantra o la pregunta sería, ¿quiero ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Debo ayudar? ¿Es para el bien del otro? ¿O es mi necesidad de sentirme útil? Sí, sí. Entonces, bueno, eso sería como la pregunta. ¡Wow! Ok. ¿Sigo? Sí, sigue. La verdad lo estoy haciendo divertido, pero es muy profundo. No, me queda clarísimo. Me queda clarísimo. Pero para hacerlo en un episodio, creo que hay que hacerlo como tú. El tres es la ejecutora. La personalidad tres es la que conocemos como ejecutora porque son personas que, a diferencia de Laurita, la dos, que es la que tiene que ser necesitada, el tres necesita hacerse valioso. Entonces, siente que si no tiene algo valioso para la gente, no hace algo valioso, no lo van a cuidar. Entonces, este niño es el típico de, mira, mamá, me saqué 10, mira, papá, tengo no sé qué, bravo, el aplauso. Entonces, busco el aplauso, no tanto el cariño, la validación de fuera. Entonces, estas personas es un gran talento porque logran lo que se proponen, son excelentes vendedores, son enfocados, logran sus metas, pero a veces pisan a los demás porque no los ven. Entonces, tanto buscar el éxito, el logro y se quedan solos porque no se dan cuenta que pueden caer en la vanidad, en la presunción, el yo mime conmigo, que luego eso. Pero hay que entender que esas personas lo que necesitan es justo eso, un aplauso, pero un aplauso al valor, no tanto a lo que hago, sino a lo que soy. Entonces, aquí el consejo sería, deja de ser un hacedor humano para empezar a ser humano, ¿no? ¿Quién soy? ¡Guau! Que eso es lo valioso. ¿Deja de ser un hacedor humano para ser un ser humano? ¡Guau! Sí. ¡Qué buena frase! Sí, pues ese es el consejo para el 3. ¡Claro! ¡Claro! ¿Quieres que vayamos con el 4? ¡Sí! El 4, la personalidad 4 es la que conocemos como creativa y son personas, o románticas, son personas que viven en la melancolía normalmente, sienten que les falta algo para ser felices, entonces van en búsqueda de esa felicidad, ven el pasto del vecino más verde siempre y se comparan, igual que el 1, pero aquí se comparan en pérdida. Veo lo bueno que tienen los demás y no veo lo bueno que tengo yo. Esos 50 bits los enfocan en lo que tienen los otros y en lo que me falta a mí. Entonces son personas que sienten que les falta algo siempre. Es un hueco y luego peor porque sienten que está mal. Dicen, no me falta nada, ¿por qué siento esta carencia? Y eso viene de los niños chiquitos porque una manera de pedir ayuda y de vincularte con los otros es, mamá, necesito comida, necesito. Pero eso fue cuando eras niño y crecen. Te digo que se hace un piloto automático y te quedas con esa costumbre de decir, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Pues no nada, te lo puedes dar, pero es como voltea a ver que sí te puedes dar todas las cosas que necesitas y lo que no tienes no lo necesitas. Porque esa es otra sensación, ¿no? Hasta cuenta, el 4 siempre está viendo, ay, es que tiene el pelo lacio, negro, precioso. Bueno, pero tú lo tienes chino y rubio. Sí, está divino. Vuelve a perderlo. Es como costumbre, es un mecanismo, una costumbre poner atención en cosas que no tengo. Entonces, bueno, la idea aquí es ver que no te falta nada para ser feliz y agradecer todos los días lo que sí tienes. Ese es como el tip para esta personalidad. ¿Qué busca ser original, diferente, única? Y claro que en esa búsqueda de ser única y diferente, ¿cómo me voy a vincular y conectar contigo y completarme si lo que estoy viendo es lo que no tenemos en común? Entonces, fíjate cómo el ego te cuenta una historia y es resignificarlo. Como decir, no, quizá no me falta nada. Quizá sí puedo ser feliz con esto que tengo, ¿no? Y bueno, antes de continuar, sí hay una pregunta importante. Dime. Cuando resignificas y eres consciente de lo que eres, ¿sí logras transformar esta forma de verlo? Totalmente. De hecho, me puedo meter un poquito más a la espiritualidad. El lineagrama de cada personalidad está asociada con un pecado capital. Y pecado es error. No es, o sea, no es una acción, es una actitud. Estoy viendo de manera equivocada el mundo. O sea, es la definición real, antigua de pecado. Entonces, se me olvida quién soy. Y en el caso del cuatro, se me olvida que yo ya soy única e irrepetible. Entonces, como se me olvida, estoy buscando ser diferente. Pero no es lo mismo ser único y saberme única a querer ser distinta. Porque el ser diferente tengo que compararme. Entonces, el camino es hacia adentro, es soy única. Claro. En esencia, cada persona es única e irrepetible. Es la esencia, el lineagrama no te dice. Y, por ejemplo, para ahorita continuar con cada uno a partir del cinco, con la explicación y con qué pecado es. El uno, ¿qué pecado es? El uno es la ira. La ira. Me enojo porque la realidad no es como yo quiero que sea. Ok. Y me la paso refunfuneando y corrigiendo para que las cosas sean como yo digo que tienen que ser. ¿Qué? El dos es la soberbia o el orgullo. Me hago necesario, pero entonces se me infla el ego. Y ando pensando, ay, pobres de ustedes, ¿qué harían sin mí de verdad? No podrían ser felices. Claro. Más por ahí. El tres es la vanidad. Como siento que no soy de valor, empiezo a presumir y a exagerar lo que hago para que me veas. Y me aplaudas, pero claro, yo te caigo gordísima. Entonces, tú no me pelas y yo presumo más. Para que vea, 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 mamá, sin manos, mírame, mami. Entonces, bueno, de ahí viene esa necesidad de reconocimiento de cuando somos chiquitos. Entonces, bueno, sí, ahí van los cuatro pecados primeros. Hijo, y nos vamos al cinco. Al cinco. El cinco es el que conocemos como el observador. Son mentales y a estas personas les gusta la soledad, se aíslan. Les gusta estar en un espacio estudiando porque para ellos información es supervivencia. Entonces, necesito estudiar, entender el mundo que me rodea. Buscan aprender. No se cansan de aprender. Sheldon Cooper es un cinco. Entonces, siempre están estudiando, aprendiendo. Necesitan estar solos. No les gusta que les invadan su espacio y la avaricia es su pecado. La avaricia. Porque tengo que atesorar información más información. Porque eso es lo que me ayuda a sobrevivir. Y nunca sienten que acabaron de estudiar. Entonces, siempre están guardando. Por ejemplo, en las empresas nunca te dirán qué están haciendo, cómo lo hacen. Porque si te digo, me corres. Entonces, no comparto mi información porque información es poder. Son cocos. Son los más racionales, analíticos del enneagrama. ¡Wow! Como todo, cuando exageran, se vuelven bichos raros. Sí, sí, sí. Como todos. La virtud. Son buenísimos para entender el todo y las partes. O sea, por ejemplo, ellos saben perfecto entender. ¡Ay, mira, en la familia todos el problema es este y este y este! En una empresa resuelven porque además no conectan el corazón. Entonces, saben perfecto analíticamente lo que se tiene que hacer para salvar a la empresa, por ejemplo. Es una persona súper interesante. Y el chiste es sumar todo porque todo esto son estrategias humanas. Todos tenemos acceso a todas. Sí, claro. De hecho, ahorita vas diciendo y yo digo, pues esta yo tengo metálico. Esta yo tengo metálico. Pero ahorita yo ya tengo. Exacto. Entonces, lo que sucede es que como que uso, tengo una caja de herramientas. Exacto. Para que quede claro qué es el enagrama y qué describe. Nueve estrategias. Entonces, haz de cuenta que yo tengo una caja con martillo, desarmador, este, no sé, tijera, mazo. Y voy por la vida con el martillo. Yo decidí que el martillo es el dos. Con este martillo voy a resolver todo. Pero los tornillos no los quitas con martillo. Bueno, sí, pero destrozas todo. Pero ahí vamos con nuestro martillo porque se me olvida que tengo otras ocho oportunidades. ¡Oopsias! Entonces, la idea es eso. Primero ve cuál traes en la mano. Sí, claro. Que es la etiqueta. Y ya que traes la etiqueta, pues igual la suelto y puedo tomar otra de las estrategias. Porque los seres humanos tenemos todas disponibles. Somos mucho más que una personalidad. Eso sí es bien importante. ¿Ok? Y en esencia todos somos únicos e irrepetibles. Ok. Ok. Vamos entonces a la que siga. ¡Vámonos bien! Porque además escogiste varias y creo que el 6 era una de ellas. Esa sí está ruda, ruda. Bueno. Se me hace que esa es la que traigo en el mazo. Sí, ok. El 6 es el cuestionador. Son personas que de muy chicos sintieron que el mundo es un lugar inseguro. O sea, ven el mundo como un lugar inseguro, peligroso. Y tengo que estar atenta. Entonces van detectando. Son buenísimos para detectar incongruencias. Por ejemplo, si no habla así. Como dice una amiga, una alumna amiga, que no me checa el audio y el video. Sí. Y no confío. O sea, hay algo y detectan. O sea, son buenísimos para si esta persona no es confiable. Y dividen a la gente en confiable y no confiable. Cierto. Y con mi círculo confiable, soy leal hasta la muerte. Sí, sí. Pero con los otros no me abro, no cuento, no comparto. O sea, soy muy cuidadoso con lo que comparto. Y ellos, su pecado es el miedo. Tienen miedo. Y entonces, como tienen miedo, pueden actuar de dos maneras. Huir o atacar. Ok. Pero para mi gusto, hay unos que huyen más que otros y otros que atacan más. El que huye mucho, sabe, está muy consciente de su miedo. Generalmente le llaman el conservación, el cálido. Es muy cálido, muy lindo, te seduz. Ay, sí, para que no te metas conmigo. Y se puede confundir con un dos. Porque son serviciales, lindos, buenas gentes. El seis, el otro, el que es Andrea, por ejemplo, mi socia, es el sexual, que es el contrafóbico. Va contra el miedo, voy venciendo el miedo. ¿A que no se puede? Sí, yo lo venzo. Pero me mueve el miedo. A esos les cuesta trabajo ver su miedo. Son muy agresivos. Pueden ser muy... O sea, la mejor defensa es el ataque. Y eso se pueden confundir con el ocho, que ahorita vamos a ver cuál es el ocho. Ok. Pero no sé si te suena. ¿Y el pecado del seis es? Es el miedo. Ah, el miedo, ya dijiste, claro. Y para el seis, la traición es lo peor que puede haber. O sea, la lealtad es muy importante para el seis. O sea, tengo que saber dónde estoy pisando y si eres confiable o no. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Esa sí puede ser. Sí, sí, me checa cañón. Ok, mira. Digo, me checan muchas cosas de los que has dicho. Ajá. A lo mejor unos menos que otros, pero me checo. Pero ese sí es... O sea, el chiste es cachar que te mueve. Sí, sí. Porque si tú te cachas que eres miedosa, ya sabes... Además es... Fíjate, hablando de espiritualidad, el pecado capital, captas es cabeza. Cuando tú cachas cuál es la cabeza de tus problemas y trabajas eso, todo lo demás cambia. Y entonces tu vida se transforma radicalmente. Porque el tema del miedo es, deja de pensar que todo mundo quiere agredirte, deja de ver modos con tranchetes y además tú sí puedes ir sola. Y sí. Entonces de verdad hay una transformación radical. Tú sí puedes ir sola. Claro. Qué buena frase acabas de decir. Esa es la frase para el seis. ¡Guau! Claro. Andrea dice que tiene un mantra. Sí puedo, es fácil y lo lograré. Y así dice que cuando algo le empieza a sentir, tienen así como una ansiedad. Sí, sí. Así es como lo hace. Sí puedo, es fácil, lo lograré. Y así se mentaliza. ¡Guau! Pero bueno. ¡Guau! Ahorita te damos tips si quieres y nos da tiempo al final. ¡Claro! Bueno, vamos con el siete, que es la personalidad optimista. Estos, al revés del seis, que es pesimista y veo todo lo negro, el siete solo ve lo positivo. Y dice, pues hay que aprovechar mientras existe, ¿no? Ok. Entonces, siempre tiene carencia, tiene miedo igual que el seis y el cinco, pero voy a aprovechar las oportunidades mientras exista. Entonces, su mentalidad o su enfoque es positivo. De, ¡ay, qué padre! Voy a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, son gente muy alegre, muy optimista, que su problema es que a veces no aterrizan, porque están planea y planea y planea la diversión del día siguiente, aprovechar la oportunidad que sigue. Entonces, les cuesta trabajo estar en el lugar. Están buscando el gozo por la vida, porque además, atrás de todo esto hay un trasfondo espiritual. El siete, por ejemplo, es el que nos conecta con el gozo por vivir. Y ese gozo de vida lo conecto adentro, pero voy buscando el gozo afuera y entonces empiezo a caer en la gula. Ok. Ese es el cinco. Ah, yo dije, no, bueno. El siete es el que brinca para todos lados. ¡Ay, claro, el que se cayó! La paloma, ajá, ese. Exacto, brinca tanto que se cayó. Ok. Y bueno, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene el siete que entender? Que no se trata de planear el futuro, sino de aceptar que hoy el universo me está regalando algo. Y yo abro este regalo. Entonces, como gozo lo que tengo ahorita. Porque planear, no tengo nada. Si yo digo, me puedo comprar un juguete azul o una, no sé, una torta, un sándwich, una pizza, mientras no la pague, no me la como. Entonces, es como dejar de ver el futuro y empezar a disfrutar lo que sí tengo hoy. Que ese es el trabajo para el siete. Y que, y que, y que, o sea, yo lo escucho y digo, ¡qué padre! Pero también trae un riesgo severísimo. Claro, como todas, o sea, como te digo, si está sana es increíble, si está tóxica, cualquiera es horrible. Porque un siete, bueno, tengo una amiga que a su papá, bueno, una conocí, lo despidieron y llegó a su casa y les dijo, nos vamos a Europa porque me gané un bono. Y se llevó a la familia a Europa con la liquidación y cuando regresaron no tenía chamba. No, 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 no. O sea, eso puede ser un siete. Sí, claro. Ahorita se puede, vámonos de viaje y la, bueno, la pobre esposa, imagínate. No, sí, cállate. Eso puede ser un siete desintegrado. No es tan lindo. No, no, no. Como todo, ¿no? El ocho, el ocho es el protector o el jefe. Esa personalidad es muy fuerte, son los más fuertes del enneagrama, son mecha corta, son esas personas que quieren, son magnánimos, tienen un corazón enorme, generosos hasta la pared de enfrente, pero muy viscerales. Entonces dicen antes de pensar y sentir y entonces obviamente muchas veces son como un volcán en erupción. Y dicen y avientan lava y piedras para todos lados y luego la gente se queda así, ¡ay, no pasó nada! Ah, qué exagerado, son exuberantes, les gusta todo de todo, este, su pecado es la lujuria. Pero la lujuria en el enneagrama no lo planteamos como es tradicionalmente, se entiende, sino es una necesidad por exceso de todo, de energía, de fuerza, de compras, de comida. Sí, claro, también puede ser de sexo, pero no es sexual. Necesito sentir la fuerza vital, porque el ocho nos conecta con la fuerza vital. Entonces son gente fuerte, poderosa, que te empodera. Además los ocho son esas personas que te hacen sentir que sí puedes, que te protegen. O sea, ese talento del protector no es casualidad, te protegen, te sientes bien, te empoderan. Son personas que se pueden quitar el pan de la boca por los demás. En una empresa se rompen la cara con su equipo. Primero, a nadie toca a su gente, pero igual ellos los pisan. O sea, son bastante malgeniudos, entonces pueden ser muy volubles, ¿no? Son, te digo, muy volátiles, como un volcán. Sí, sí. Pero son gente muy génerosa, entonces como todo. Si están bien, son encantadores. Si están tóxicos, córrele. Trump es un ejemplo de un ocho tóxico, por ejemplo. Oh. Hiteaba rapidísimo, decía. Sí, claro. Esos que están así, un ocho sano sería César Millán. Entonces la personalidad cambia mucho cuando está sana, cuando está tóxica. Ok. Eso es bien importante, porque lo dice la gente. Yo no soy como Trump. No, claro que no. Trump es un desintegrado. Tú puedes ser una persona que estás integrada y entonces es diferente la manera en que te comportas. Sí, claro. Y bueno, vamos con el nueve, que es el último, el mediador, el pacificador. La personalidad nueve es alguien que de chiquita sacó la conclusión que tenía que estar en paz, calladita, me veo más bonita. Y van por la vida relajados, no pasa nada. Está divino. Está echado en un sillón. ¿Para qué voy a estar parada si puedo estar sentada? ¿Para qué me voy a enojar si puedo sonreír? Entonces vas por la vida fluyendo porque sacaste esa conclusión de niña. Pero esa es la mía. La verdad es que pagas un precio muy alto por estar en paz, que es tú misma. Y lo que yo he aprendido hoy es que puedes estar en paz, aunque la gente se enoje contigo. Que el tema es si se enoja me voy a morir porque no me va a querer, no me va a cuidar y me voy a morir. Eso sucede cuando eres niño. Pero sigues con ese patrón automático de contentar a todo mundo, de que todo el mundo esté bien, de que no te enojes. ¿Estás enojada? Oye, perdón, nunca dices estoy molesta, esto no me gustó, no pones límites. Dices que sí y luego no cumples, ¿verdad? Porque no puedes. Entonces, bueno, como todo, es bueno. Y puedes caer y ser horrible porque no cumples, no dices lo que estás pensando. Entonces, bueno, como todas las personalidades. Y la pasión es la pereza. La pereza. Pero la pereza como un olvido porque la gente, yo por ejemplo no soy perezosa, ¿me ves? No paro, pero no pienso en mí. La pereza es un olvido de uno mismo. O sea, como la desidia de pensar qué quiero, a dónde quiero ir. Yo no tenía sueños, no sabía que tenía que tenerlos, que los merecía porque ya me acostumbré al palito automático. Azul, azul, ¿qué quieres ir a comer donde quieras? ¿Qué quieres? Lo que digas, como digas. Y entonces, claro que adentro de ti estás desconectada totalmente para poder fluir. Y cuando empiezas a conectarte, dices, oh, yo quiero cosas diferentes de la vida. Y creo que me quedó muy claro. Mira, algo que me encantó de esto en la explicación es entender que sí tienes una caja de herramientas. Ok. Pero sí tengo que preguntarte algo que veo muy interesante. Fíjate, ahorita que tú terminas de platicar de las nueve personalidades, creo que las seis, que es con la primera que yo pensé, dije, ahora digo, pues no, creo que traigo dos o tres ya puestas en la mano. No, nada más es una. Ok. Pero lo que me encantó es saber que con esta capacitación, con este coaching, con este apoyo que tú nos das, nos enseñas a que a lo mejor puedes traer varias herramientas en la mano. A lo mejor no es nada más una como tal, sino a lo mejor pueden ser dos, no sé. Eso es una pregunta que te quiero hacer. Pero, ¿cómo el saber que tienes siete más o cinco más, ocho más, no? Que realmente si las aprendes a utilizar, tu vida se vuelve mucho más fluida, mucho más simple, con objetivos más claros, con temas mucho más sensibles, que te voltees a ver a ti. Mira, a ver si me explico. Bueno, lo primero, ¿cómo saber? Tienes que saber cuál es tu personalidad, cuál es la herramienta que traes. ¿Y si debe de haber una? Una. Ay, yo ya dudé entre tres. Solo hay una. Porque eso que te mueve es como lo que te mueve en la vida. ¿Y cómo logras definir? ¿Haces un test o algo para poder decir? ¿Cómo logras ya definir cuál? Mira, a mí no nos gustan los test a nosotros porque uno no te conoces, contestas lo que crees que eres y no lo que sí eres. Ajá. Un punto. Dos, no hay test que tengan una validación muy alta. Ok. Entonces sí, sí sirven como para una guía. Sí. Pero no los recomiendo porque luego el cerebro como es flojo dice, ah, pues yo salí cinco y me paso la vida tratando de justificar que soy cinco en vez de explorar y descubrirme. Ok. Entonces el enneagrama es un camino de descubrimiento. Ok. No importa que no sepas de esas tres que tienes, ah, pues ¿cuál traeré? Ah, pues ¿cuál usé ahorita? ¿Qué es lo que busco? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Qué es lo más importante? Sí. Porque, por ejemplo, el orden. Mucha gente me dice, ay, soy ordenada, soy uno. No, hay gente que es ordenada. Claro. Por ejemplo, el tres, que es vanidad, quiero que vean que soy muy ordenado. El uno es ordenado porque así debe ser. Sí, claro. Yo soy ordenada, yo soy nueve y soy floja. Entonces lo ordeno y lo cuido, pero soy ordenada para no tener que hacerlo otra vez. Claro. El seis ordena y cuida porque es peligrosísimo tener tirado algo, me tropiezo y me mato. Entonces el chiste es por qué haces lo que haces. Ok. Entonces, si ya tienes tres, ya vamos de gane. Checa esas tres y ve qué te mueve. Ay, qué complicado que es. ¿No? Por ejemplo, si tú me dices, tienes algunas que ahorita tengas duda y te hago preguntas para clarificar. Y en Instagram tenemos todo. Mira, por ejemplo, pensé en el seis, que fue el primero que me conectó a la hora que leí. Ok. En el uno, en el que ve todo también como muy positivo. ¿El siete? Sí. Ok. Creo que esos tres, yo decía, a ver, es que depende de en qué esté, soy. Ah, no te preocupes, te lo explico, porque el enneagrama no es tan fijo como solamente tu personalidad. Es muy dinámico. Ok. Entonces en el enneagrama manejamos las alas, que son las dos personalidades que están junto a la tuya. Ok. O sea, tienes influencia de las dos que están juntas y de hecho, mientras más tengas de esas personalidades, más vas integrando tu personalidad. El chiste es integrar todo. Ok. Entonces, por ejemplo, tú eres seis y tienes alas siete, que es te gusta la fiesta, te gusta planear, hacer cosas nuevas, proyectos nuevos. Sí, claro. Claro que sí. Me corre adrenalina, cañón. Exacto. Esa la desarrollas la primera en la adolescencia y la segunda en la edad adulta. Ok. Entonces lo normal es que tengas de las dos que están junto a la tuya. Ok. Esas son las alas. Luego hay flechas, que son las rayas que unen a la figura esta extraña, que por ejemplo, el seis se une al nueve y al tres. Ok. Entonces también es lógico que vayas al tres y al seis porque es muy dinámico. Ok. No los quiero confundir, pero el chiste es que se queden con la idea de que es muy dinámico el eneagrama. No te describe así como horóscopos. Bueno, el horóscopo tampoco es así, pero es te mueves. Somos seres humanos. Todo el tiempo estamos moviéndonos y además subimos y bajamos de nivel todo el día. O sea, si tú estás muy tranquila, vas a sacar lo mejor y lo más luminoso de tu personalidad. Pero si tú sales a la calle y alguien te quiere atropellar o te avientan un coche, pues vas a sacar lo peor y le vas a decir hasta lo que se va a morir. Entonces eso también tiene que ver. Si tú solo puedes escoger una cosa, ¿qué escogerías? A seis. Seguridad. Sí. Ese es el chiste, hacerte la pregunta de la personalidad. ¿Qué busco? Sí, sí. Y si tú buscas seguridad en tu vida, lo único que tienes que trabajar es esa seguridad, ese miedo, trabajarlo y superarlo. Sí. Por eso es importante saber cuál es tu personalidad. Eso está increíble porque además Adelaida te voy a decir algo que también quiero que me respondas que yo ahorita con toda esta plática estoy interpretando. Por un lado me sirve entender esto para conocerme, para ver cómo relacionarme y entender que algunas posturas de algunas personas que en un momento me puedan afectar, poder darles este lado sano para poder empatizar. Pero algo que también he escuchado es que en un tema, por ejemplo, de pareja te ayuda mucho para poder entender como todas estas zonas de conflicto que tenemos que volver positivas para poder caminar como pareja. Claro. Eso creo que es muy importante. Totalmente. Lo más rico del Enagrama, o sea, sí conocerte porque si no sabes quién eres, no sabes cómo llegarle al mundo. Pero por supuesto mejora las relaciones de pareja en la empresa te ayuda muchísimo porque te ayuda a desarrollar liderazgo, a comunicarte mejor, a resolver conflictos, a vender mejor. Todo cambia. O sea, sí hay muchas aplicaciones de la Enagrama a la planeación estratégica, equipos de alto desempeño. Imagínate saber para qué es bueno cada uno de tus colaboradores. Sí, es sagro eso. A tus hijos a desarrollarles. Imagínate si tienes un niño seis desde chiquito. Le trabajas el miedo, le dices si puedes, lo vas a lograrlo. A cada hijo lo educas de acuerdo a su personalidad. Al niño uno lo tienes que relajar y no importa, ensucia, te rompe, no lleves la tarea, falta. Eso a un siete no se lo puedes decir. A un niño siete tienes que meterlo en cintura, ponerle límites, ordenarlo. Entonces saber la personalidad de alguien te ayuda con tu pareja, por supuesto, porque entiendes cómo y qué necesita tu pareja para sentirse amada. ¿La personalidad nace o se hace? Uy, buena pregunta. Hay mucha gente, antes había dos teorías y decían que naces, la mitad de los maestros y la mitad que se hace. Yo hoy creo, después de la maestría en neurociencias, encontré un libro, bueno, una teoría que se llama Orígenes fetales y habla que aprendemos más en el vientre materno que el resto de la vida. ¡Guau! En el vientre materno. O sea, los nueve meses de gestación nos preparan para sobrevivir. Nacen los niños ya llorando en la tonada del idioma que van a hablar, o sea, ya traes una predisposición. En el vientre los niños escuchan la voz de una persona, porque escuchas en el vientre, y asocian esa voz a la descarga emocional de la mamá. Entonces si la mamá siente cortisol, está nerviosa, adrenalina, asocia a esa persona como peligrosa. Los niños nacen con las mañas de las mamás porque se supone que la mamá los programa y les dice qué alimentos son seguros. Entonces todo eso se genera en el vientre materno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que ya naces con tu personalidad y se debe formar en el vientre materno. Sí lo creo, porque mira, para cerrar, Adelaida, me queda claro que contigo quiero tener muchísimos episodios. Feliz. Pero porque seguramente empiecen a escribir todas las dudas que tengan, por favor. Cuando te hablé de que la personalidad nace, es porque yo lo que observo es que en un mismo techo, con los mismos papás, con la misma educación, ves personalidades totalmente distintas. Y dices, pero cómo, si son hermanos, nacieron de los mismos papás, están en el mismo techo, con la misma educación, comieron lo mismo. Mira, hay dos posibles respuestas. Una, que son estrategias de pertenencia. Entonces no voy a repetir el patrón. Si ya hay la que es linda, 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 pues yo voy a ser el rebelde o voy a ser la obediente. ¿Me explico? Sí, sí. Una es esa. Y otra, cada quien, desde el punto de vista espiritual, cada quien traemos una misión. Y si tú tienes una misión, necesitas una personalidad específica para llevar a cabo esa misión. Entonces también quizá te es dada para que funciones en un mundo donde vienes a dar un regalo especial. Qué grueso. Está increíble. Entonces yo creo que sí naces con ella. Guau, así cerramos el primer episodio con Adelaida, que la verdad es que nos va a ayudar a muchos. ¿Cómo te encuentran para poder saber más de ti? Pues mira, Enneagrama Conocete, se llama el programa de radio. Tenemos los podcasts, tenemos 400 o 500 podcasts. ¿Cómo se llama el podcast? Enneagrama Conocete. Tal cual, como el mismo programa. Todo, el programa de radio, las redes, Instagram y Facebook, Enneagrama Conocete, y ahí está todo. Pueden aprender Enneagrama en el radio. O sea, hay miles de programas que tenemos de las personalidades. Escúchenlos, descúbranse. Hay unos que se llama, la última que hicimos fue reflexionando con la personalidad 1, la 2, la 3. Invitamos alumnos del diplomado, que ya acabaron el diplomado. Ellos hablaron. Y de verdad es interesantísimo ver cómo piensas, escuchas y dices, yo soy esa. Así como me pasó a mí con mi maestra, así les va a pasar. Y si no les pasa, busquen otra personalidad, escuchen otro programa, otra personalidad, hasta que digas, ese soy yo. Sí, claro. Y ya cuando te das cuenta, tu vida cambia. Qué increíble, qué increíble. De veras, por abrirnos la puerta de tu casa para este primer episodio. Sé que nos tienes una sorpresa muy próxima, que también platicaremos de ella. Sí, me encantará. Y pues, de veras, con muchísimo cariño y mucha gratitud. Gracias a ti por venir hasta acá. Al contrario. Y bueno, pues, un episodio más de Y ahora, ¿cómo se le hace? No nos dejen de seguir en todas nuestras plataformas como Alejandra, González Tostado o bien como Y ahora, ¿cómo se le hace? Estamos en TikTok, en Spotify, en YouTube. En YouTube no olviden apretarle a la campanita, por favor. Suscríbanse en la campanita. Estamos en Facebook, en Instagram y en Spotify. En Spotify también nos pueden encontrar como Y ahora, ¿cómo se le hace? Acuérdense que ahora Spotify también tiene video, ya no nada más es audio. Y no nos dejen de seguir también en nuestro blog, en nuestra página web, en donde tenemos todos los blogs que tenemos para compartirte. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una muy bonita semana.